bueno gente arrancamos con un nuevo vídeo y mostrarles cositas nuevas que entraron a la colección esta remera de thundercut está espectacular muy buena salió esta máscara que tiene para cubrir toda la cabeza está muy buena esta máscara pelo y también este cinto está bárbaro porque se saca de la villa y tiene un encendedor así que está y vean cómo se pone espectacular así que bueno mostrarles estas cositas que salieron suscríbanse en gente se vienen muchas cosas nuevas al mini museo lo estamos renovando como le estuve diciendo en los vídeos va a quedar mucho mejor más acomodado así que bueno les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo mil gracias a todos por el apoyo vamos por eso 2.000 suscriptores ah